bienvenidos bienvenidas a este vídeo en el que vamos a hablar de la inclinación pélvica anterior esta postura en la que la pelvis se inclina hacia delante puede causar dolores o tensiones en la zona baja de la espalda incluso en las caderas con articulaciones más lejanas como las rodillas muchas veces buscamos soluciones como fortalecimiento del core o mejora de la movilidad de las caderas para solucionar o poner remedio a esta condición sin embargo te adelanto que la solución no es esta sino mejorar el patrón respiratorio con ejercicios específicos por eso vamos a dividir el vídeo de hoy en tres sencillas partes que músculos causan la inclinación pélvica anterior porque los estiramientos no funcionan y los tres mejores ejercicios para comenzar a solucionarla aunque podemos hablar de inclinación pélvica anterior por movimientos relativos de todos estos huesos normalmente cuando hablamos de esta postura asociada a una falta de movilidad o incluso dolor nos referimos a una inclinación pélvica en bloque de toda la pelvis esto al final acaba involucrando a musculatura erectora de la columna recto femoral psoas mayor e ilíaco e incluso también puede que a cierta parte de los aductores todo esto a su vez va a producir debilidad de la musculatura abdominal profunda que se va a orientar en excéntrico descenso y anteriorización de todo el contenido visceral y además vamos a facilitar que la presión intra abdominal que generamos con cada inhalación se oriente también hacia adelante vamos la pescadilla que se muerde la cola te suena lo de delgado y con tripa al final lo que ocurre es que la debilidad abdominal de la que hemos hablado junto con esa anteriorización de las vísceras y del paso del aire lo que va a producir es que el patrón de estabilización natural e interno se vea comprometido y tenga que ser la musculatura más superficial la que salga al rescate vamos alguien tiene que estabilizarnos porque lo que no va a permitir nuestro cerebro es que nos caigamos al suelo y bueno al final por eso tantas veces notamos esa sensación de tanta rigidez en esta zona de la espalda cuando en realidad lo que está tratando de hacer esta musculatura es salvar los papeles intentar que no nos caigamos intentar proporcionarnos la estabilidad que necesitamos los estiramientos convencionales a menudo se recomiendan para corregir esta condición sin embargo el problema es que no atacan la causa subyacente del problema esta causa subyacente puede ser de diferente índole desde estados emocionales alterados como una depresión o ansiedad de media y larga duración hasta una lesión antigua que no ha terminado de recuperarse sea como fuere el cerebro lo que va a hacer siempre en pro de la supervivencia es generar las adaptaciones o compensaciones necesarias para que podamos seguir cumpliendo con estas tres funciones básicas que son seguir respirando seguir luchando contra la gravedad y seguir moviendo aunque éstas no se hagan de la forma más eficiente posible estas adaptaciones producen que el diafragma que es el principal músculo inhalatorio modifique su posición dificultando tanto la inhalación como la exhalación el diafragma en su excursión inferior durante la inhalación lo que produce es una apertura costal que facilita por un lado el llenado completo de los pulmones y por otro lado una presión intra abdominal en toda la zona del corte óptima para una correcta estabilización ahora bien si debido a las adaptaciones que hemos generado este diafragma no es capaz de descender y abrir la parrilla costal alguien va a tener que hacerlo y una solución muy habitual es comprimir la zona lumbar para conseguir una posición en inhalación de la parrilla costal aunque ésta sea a través de la compresión te lo enseño si yo comprimo toda esta zona de aquí la parrilla costal aunque sea como digo a través de la compresión se va a colocar una posición inhalatoria pero no sólo esto sino que incluso musculatura más superior como la del cuello puede generar un aumento de su tono para producir esa apertura de la parrilla costal el problema claro está es que esta musculatura no está diseñada para realizar 20.000 repeticiones al día por ahí puede estar tu dolor de cuello bien y ya entendido que es la inclinación pélvica anterior que los estiramientos no funcionan por dónde van las soluciones vamos a la parte práctica vamos a ver tres ejercicios muy sencillos para comenzar a corregir esta inclinación pélvica anterior el primer ejercicio va a ser adoptar la posición de stack de forma supina tumbados colocando caderas y rodillas a 90 grados dentro vídeo muchas veces cuesta sentir esa parte alta de los isquios cuando adoptamos la posición de stack en 90 90 entonces para mejorar esa sensación de activación te vas a colocar banco una silla como estoy yo descalzo si puede ser y vamos a colocar esta parte del talón es decir ya el final del talón casi en el borde del banco para tener una mejor sensación de tracción nos vamos a colocar un roller un taco de yoga entre medias no para apretar sino para asegurarnos de que caderas rodillas y pies están alineados que no estoy abierto ni nada y desde ahí lo que vamos a hacer es con esa parte media final del talón vamos a traccionar hacia abajo de forma que nuestra pelvis entre a una retroversión muy importante esa retroversión no la hacemos apretando la tripa haciendo un crunch abdominal la tripa la tenemos que sentir completamente relajada a partir de ahí traccionamos 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 seguimos sintiendo la tripa relajada mirada al frente no bajamos la barbilla y si nos cuesta podemos pensar mentalmente en activar esta zona de los isquios y además podemos tocarnos ya que eso va a mejorar la activación a partir de aquí lo único que quiero es manos en tus costillas de forma relajada o en los isquios donde lo prefieras y vamos a hacer respiraciones largas inhalaciones por la nariz una paradita y exhalaciones muy 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 largas con el tiempo hasta los 10 segundos por la boca empezamos siempre exhalando para que desciendan costillas notarás tus oblicuos y con ese descenso de costillas empezamos a coger aire el segundo vídeo es empezar a adoptar esta posición de stack pero ya con un mayor reto introduciendo la gravedad es decir de pie vamos a verlos a conseguir ese stack de pie como lo voy a conseguir muy sencillo vamos a doblar un poquito las rodillas vamos a echar las costillas hacia atrás llevando los brazos hacia adelante y vamos a llevar la pelvis hacia adentro en una retroversión pélvica el fallo más común aquí es perder altura como acabo de hacer yo mismo ahora mismo entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esta posición sin perder altura vamos a por ello doblos rodillas retro de pelvis llego lejos y me hago alto a partir de ahí respiro y deberías empezar a notar como toda esta zona de la parrilla costal se expande y por último lo que tenemos que hacer es retar a esta nueva postura a esta nueva forma de auto organizando nos empezando a aceptar carga con una sentadilla en la que reduzcamos el rango de recorrido te vas a hacer con una altura considerable es decir vamos a hacer una sentadilla con muy poco rango de recorrido lo que queremos es manejar o controlar mejor dicho ese poco rango de recorrido a la perfección según vaya dominando este ejercicio la altura del banco debería ir disminuyendo vas a colocar unas cuyas unas cuñas o unos discos donde puedas elevar los talones te vas a coger un peso ligero con la idea de alejarlo desde las escápulas mientras vamos bajando y vamos inhalando la idea es mantener la máxima verticalidad rozar el banco y subir exhalando vamos a por ello empiezo exhalando siempre para defender costillas encajo escápulas adelante inhalo rozo y arriba el vídeo de hoy ha terminado si te ha gustado el contenido ya sabes con un comentario con una sub con un like por mí estaría todo pagado cualquier duda que tengas puedes dejármela en comentarios y seguimos creando contenido chao